Buenas tardes. San Juan de Dios ha recuperado la luz por el momento tras la intervención en las últimas horas de técnicos municipales. El delegado municipal Juan Antonio Cabello ha comentado este miércoles que la corriente eléctrica se restablecía ayer por la tarde. Igualmente, se ha referido a los numerosos enganches ilegales que existen, indicando, en este sentido, que es la empresa suministradora Endesa la que tiene que velar por sus intereses dando solución a este asunto. En 48 horas se ha restablecido y, bueno, pues ya ayer por la tarde se daba la noticia de que ya tenía el bloque en cuestión. Parece que hay problemas, efectivamente, de enganches ilegales. Ahí estábamos hablando también de que, bueno, es una compañía, en este caso, privada Endesa, bueno, quien tiene también, en este caso, que, bueno, que velar también por sus propios intereses en ese sentido. Y el Ayuntamiento de Jerez va a instalar en Torremelgarejo un parque infantil y otro biosaludable por un importe de 130.000 euros. Se trata de unas instalaciones reclamadas por los vecinos que no disponen de estos equipamientos. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, junto con el delegado de Medio Rural, Jesús Alba, ha visitado Torremelgarejo, donde ha abordado con los vecinos la ubicación de los parques infantil y biosaludable que el gobierno local va a instalar en esta barrida rural. Según ha comentado la regidora jerezana, esta actuación es posible gracias a un convenio con la Confederación Hidrográfica que ha cedido el terreno. Nos encontramos en las barridas rurales con un problema de titularidad de suelo, que no hay suelos municipales y que yo desde aquí quiero agradecer a la Confederación Hidrográfica que hemos podido hacer con ellos un acuerdo de forma que presta el suelo donde ahora mismo estamos, que es de la Confederación, porque aquí pasa una serie de canales, para que podamos establecer aquí tanto el parque infantil como el biosaludable. Llegar a todas esas barriadas rurales para que tengan sus parques infantiles y sus parques biosaludables y no tengan que desplazarse a Jerez para que los niños puedan disfrutar también y tener un rato de ocio. Por su parte los vecinos celebran esta inversión ya que son equipamientos necesarios en la barriada. Niños menores de 10 años hay 40 y vecinos hay unos 60, mayores de 65 años, que vamos que es preciso el biosaludable y el parque infantil pues la verdad que aquí está todo el mundo loco porque lo pongan, porque estamos bastante contentos. El Ayuntamiento invertirá en Torremelgarejo un total de 130.000 euros. El Gobierno Municipal va a continuar con las mejoras en las barriadas rurales de Jerez. En este sentido Jesús Salva ha señalado que en el presupuesto municipal hay una dotación de inversiones para ello que se adecuará a las necesidades de los vecinos. El delegado de Deportes y Medio Rural Jesús Salva acompañado de la delegada de Alcaldía Susana Bustos ha anunciado durante su visita a la barriada rural de Las Pachecas que el Gobierno de Mamen Sánchez va a continuar con las mejoras de equipamientos y servicios en las barriadas rurales a través de los presupuestos municipales. Estas inversiones junto con las del Profea se adecuarán a las necesidades, ha dicho, de los vecinos. Durante la estancia en Las Pachecas Jesús Salva supervisó todos los trabajos previstos en el Profea de la anualidad 2019 que tienen una consignación inversora cercana a los 80.000 euros. Con este montante se van a arreglar los acerados de la barriada, caminos, bolsas de aparcamiento y zonas anexas al parque infantil. Al margen de estas acciones, el delegado de Medio Rural prevé trazar una línea de trabajo con los vecinos que lleve a la mejora total de Las Pachecas a través del presupuesto municipal. El Colegio Blas Infante participa en el programa Erasmus Escuela Arcoiris sobre la diversidad sexual y familiar. Los profesores participantes de este programa han visitado el Ayuntamiento. El delegado de Educación, Juan Antonio Cabello, ha recibido en el Consistoria a los profesores españoles, griegos y polacos que están participando en el programa Erasmus Rainbow School sobre afectividad sexual y diversidad familiar que se encuentra en este momento en su primera fase de formación. Todo empezó en el Colegio Blas Infante como un grupo de trabajo que se quiso proyectar al resto de centros de Jerez hasta llegar a este proyecto de ámbito europeo. En el resto de Europa, según qué países, bueno, tenemos socios polacos y socios griegos. La realidad en Grecia y la realidad en Polonia en materia de derechos LGTB es completamente diferente. Entonces, bueno, pues quizás nosotros trabajaremos a una escala y ellos a otra, pero creemos que es muy positivo que otros países europeos también se atrevan a trabajar en esta línea. Y bueno, nos parece de una importancia capital que haya proyectos de este tipo y más los tiempos que corren, que se están poniendo tan en cuestión, pues eso, los temas de diversidad familiar, los temas de esa tolerancia hacia la identidad. Tras la primera fase llegará el momento de la evaluación de los recursos y, por último, la aplicación de estos, dada la ausencia de procedimientos educativos, sobre un tema delicado pero tan actual como la diversidad de género y sus consiguientes patrones familiares. Pues el delegado de Educación, a quien acaban de ver, Juan Antonio Cabello, ha lamentado hoy que el Partido Popular no haya hecho las propuestas relativas al presupuesto municipal hace unos meses, ya que ahora él mismo se encuentra en intervención y es demasiado tarde. Cabello ha indicado que hace tres meses que se trabaja en el documento presupuestario por lo que ha invitado a los populares a que en una próxima ocasión lo hagan antes. Lo que está ahora mismo en la intervención que está realizando el informe pertinente, o sea, con lo cual estamos en el último escalón antes de su aprobación. Y bueno, lo que decimos es que el Partido Popular podía haberse puesto las pilas y haber planteado estas propuestas, pues no sé, en septiembre, octubre, en noviembre todavía, pero ya la fecha en la que estamos, insisto, agradeciendo a Leo en el interés, pero bueno, podía haberse puesto las pilas un poco antes en ese sentido. La futura ordenanza reguladora de terrazas y veladores contará con las sugerencias y aportaciones de ACOGE. Así se desprende del encuentro mantenido por José Antonio Díaz, Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, con la Presidenta de este colectivo de comerciantes, Nela García. El Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestructuras, José Antonio Díaz, mantuvo este martes un encuentro con la Presidenta de ACOGE, Nela García, en el marco de la ronda de encuentros que está manteniendo el responsable municipal dentro de la campaña informativa sobre la regularización de las terrazas en la zona centro. El Teniente de Alcaldesa ha calificado de muy fructífera la reunión y ha señalado que incluirá en la futura modificación de la ordenanza de veladores las aportaciones y sugerencias realizadas por el colectivo. Con la modificación normativa, se pretende optimizar el uso común del dominio público, así como compatibilizar los intereses del sector hostelero con el derecho al uso y disfrute de los ciudadanos de los espacios peatonales, procurando el interés general y convirtiéndolos en lugares de estancia y convivencia. De esta manera, se pretende evitar la instalación indiscriminada de veladores y el libre albedrío, que en muchos casos da lugar a problemas de competencia desleal entre establecimientos que se ajustan a la normativa y aquellos que no. La Junta de Andalucía exige al Ayuntamiento de Jerez que atienda a la Coordinadora del Agua como marca la Ley de Transparencia, tras desoer la demanda de información solicitada por el colectivo local en favor del derecho al agua y su gestión pública. De esta manera, el Gobierno andaluz resuelve en favor del derecho de los demandantes y denuncia la actitud del Ayuntamiento como una infracción tipificada en dicha Ley de Transparencia y le requiere que cumpla con la misma en el plazo de un mes. La Coordinadora quiere conocer la fiscalidad y el seguimiento que hacen los responsables municipales sobre la concesión administrativa del servicio de agua regulada por varias medidas normativas legales y por el propio pliego de condiciones administrativas y técnicas. Tras las declaraciones de la Alcaesa de Jerez sobre su preocupación de los servicios sanitarios de cara a los casos de gripe en la ciudad, la Delegación Territorial de Salud quiere desmentir dichas afirmaciones recordando que este año se ha incrementado en un 14% la dotación de personal en el plan de alta frecuentización por esta enfermedad. La Delegada Territorial Isabel Paredes lamenta que desde el Ayuntamiento se viertan falsas acusaciones sobre la gestión del SAS generando confusión entre la ciudadanía. Paredes además asegura que el plan de alta frecuentación está preparado porque lleva funcionando desde el pasado 2 de diciembre. Pues adelante Jerez acusa al Consejero de Salud de la Junta de obviar y banalizar las reivindicaciones de los pacientes afectados por el cáncer. El grupo municipal considera que la Junta no puede negar que el segundo acelerador de radioterapia es una necesidad para el Hospital Universitario de Jerez mientras reconoce que cientos de pacientes están teniendo que ser derivados a la sanidad privada para que ésta siga haciendo negocio con la salud. Ha dicho el portavoz del grupo municipal de Adelante Jerez, Raúl Ruiz Verdejo. A esto ha añadido que la Junta de Andalucía vuelve a faltar al respeto a los jerezanos tratándolos como un mero dato estadístico y relativizando el hecho de que cientos de enfermos de cáncer de nuestra ciudad tengan que ser derivados a otros lugares. Por todo ello, esta formación respaldará la convocatoria realizada por la María Blanca gaditana el 26 de enero en Cádiz en defensa de la sanidad pública. El Museo Arqueológico retoma las jornadas patrimoniales que cada mes abre la tertulia a un tema nuevo. En este caso se ha programado cuatro conferencias y una ruta patrimonial durante el mes de enero para repasar la imaginería del siglo XX. En concreto, las conferencias abordan la trayectoria y la aportación de cuatro figuras relevantes de la imaginería. Este martes se iniciaba el ciclo con Juan Luis Sánchez Villanueva que disertó sobre la primera de ellas, Juan Luis Vasallo, Expiración, Huerto y Asunción. Un ciclo que finalizará el viernes 31 de enero con la ruta de Santo Domingo al Arroyo, Vasallo y Chabeli. El ambiente en el que vivió era dado al arte. Su padre era profesor de las escuelas de arte y oficio. Ahora no sé el nombre exacto, creo que son escuelas de artes, pero antes eran escuelas aplicadas de artes y oficios artísticos. Y la sede del Colegio de Abogados que acogía este martes la inauguración del curso de especialista en litigación penal. El acto estuvo presidido por el decano del Colegio Marcos Camacho y contó tras la presentación con la ponencia del conocido abogado penalista Manuel Hortas que habló de las formas de iniciación, peculiaridades, especialidades y novedades. El curso está dirigido a profesionales que ya se dedican a esta materia o que desean iniciarse en su ejercicio y necesitan conocimientos profundos, actualizados y prácticos que les habilite para prestar al justiciable un servicio con garantía de calidad. En total participan 85 abogados en esta actividad formativa que cuenta con 76 horas lectivas y que se prolongará hasta el 2 de junio. Vamos a tener aquí a casi todos los miembros de la sección de la Audiencia Provincial de Cádiz, fiscales, abogados en ejercicio que nos van a dejar encima de la mesa toda su experiencia y por lo tanto va a ser un curso que responde a las necesidades de la abogacía de hoy en día, del abogado de a pie. Y tres jerezanos han patentado, fíjense, un cinturón de seguridad obligatorio que si no te lo pones el vehículo no arranca. Tras más de un año y medio de trabajo el objetivo de este dispositivo es salvar vidas en la carretera. El profesor del centro, Manuel Lora Tamayo, Antonio Berraquero y los antiguos alumnos del centro, Pedro Peramos y Daniel González, han patentado un cinturón de seguridad obligatorio que si no te lo pones el coche no arranca. Este sistema lo que hace es que no podemos arrancar el vehículo si no tenemos el cinturón puesto, básicamente. Y no nos lo podremos quitar hasta que no paremos o en el sistema que hemos ideado, un tiempo programable asegurando de que la marcha sea iniciada, nos lo podríamos quitar. A partir de ahí funcionaría ya como cinturón normal. Pedro Peramos, que actualmente regenta un taller mecánico, fue el precursor de la idea y el que solicitó la colaboración tanto de Berraquero como de González, en la que han trabajado durante un año y medio. Nos partió en verano de 2018, estaba yo en el campo con la familia y hablando con mi hermana por el tema de que los trayectos largos, medios, los niños pequeños, algunos, se quitan el cinturón y no nos damos cuenta. Y de ahí ya inmediatamente hablé con Antonio y después con Daniel y de ahí empezó la idea. El sistema contempla situaciones excepcionales y está siendo probado en un vehículo donde ha demostrado su eficacia. Los promotores del invento ya están trabajando en otros proyectos de seguridad vial. El Jerez Deportivo Fútbol Club ha presentado hoy a Mika y a Javier Valenzuela como nuevos jugadores azulinos. Ambos llegan muy ilusionados con el objetivo de meter a su nuevo equipo en los puestos de playoff de ascenso a segunda B. El Jerez Deportivo Fútbol Club ha presentado en la sala de prensa de Chapin a dos nuevos jugadores de cara a la segunda vuelta de competición en el grupo décimo de tercera. Tras Chico Díaz y Joaquín se suman ahora dos delanteros. El primero, Javier Valenzuela, de 21 años, quien llega libre tras desvincularse del sanluqueño. El joven jerezano, con experiencia en segunda B y tercera y formado en la cantera del Jerez Club Deportivo, puede actuar en banda o por detrás del punta. Estoy muy contento de estar aquí. Yo siempre he querido jugar en el Jerez, desde que era un niño. Estaba siempre en las categorías inferiores. Y nada, le doy también las gracias a Edu por la confianza en mí, al Miche, y contento, la verdad que contento por estar aquí. El otro atacante es Miguel Ángel Junco, conocido como Mika, quien procede del marino de Luanco del grupo 1 de segunda B. Antes, el futbolista cántabro militó en el Racing de Santander, Escobedo, Huesca en segunda división, Tudelano o Gimnástica Segoviana de tercera, entre otros, anotando la nada despreciable cifra de 29 goles. Sobre todo el proyecto que hay, las ganas que tenían de que viniese, todo lo que han hecho por ello. Y no sé, es un club muy grande al fin y al cabo, que por una cosa o por otra está en tercera división. Pero bueno, muchas veces no importa tanto la categoría y si el club. El objetivo de ambos es llevar al equipo cuanto antes a los puestos de playoff de ascenso. El Guadalcacín Femenino de Fútbol Sala ha terminado la primera vuelta de la Liga a sexto del grupo tercero de segunda división, muy cerca del playoff de ascenso. Su principal objetivo, el balance que se puede realizar hasta el momento es óptimo, teniendo en cuenta que tras descender de primera división en la pasada campaña, se tuvo que formar un equipo nuevo al marcharse varias de sus jugadoras importantes. A pesar de ello, el conjunto que entra en Andrés Sánchez ha logrado aglutinar un gran grupo de jugadoras comprometidas con el club. De hecho, han ganado ocho partidos de los quince disputados, más de la mitad. Han empatado tres y han perdido cuatro, situándose entre las mejores de la clasificación. De todas formas, si se pretende alcanzar los puestos del playoff de ascenso, habrá que apretar más el acelerador en la segunda vuelta de la competición. Y terminamos el deporte con rugby. El equipo del Cruce ha finalizado la primera vuelta de la competición en la primera andaluza masculina de la manera que menos gusta. Colista, en puestos de descenso. El quince del caballo no ha ganado ninguno de los siete partidos disputados hasta el momento en su primer año en la categoría y actualmente ocupa la última plaza de la clasificación con cero victorias y un solo punto sumado. El conjunto jerezano, que ascendió junto a Económicas, Badajoz y Tartesos Huelva, confieba en haber ganado a algún rival directo, pero finalmente no fue así. El Cruce a tres puntos de la permanencia y con tiempo todavía para reaccionar, está obligado a mejorar en la segunda vuelta que comienza el próximo domingo para evitar descender a final de temporada. Vamos a ver qué nos cuenta el mapa del tiempo. Este miércoles tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso, vientos de componente sur flojos más intensos en el litoral atlántico. Para la jornada del jueves, cielos poco nubosos, temperaturas mínimas en ascenso en el campo de Gibraltar y en descenso en el resto, máximas sin cambios, localmente en ascenso en la campiña, vientos de componente oeste girando a componente sur flojos en el interior. Pues muchas gracias por estar un día más ahí y hasta mañana. ¡Gracias!